Ellos escribieron la página más hermosa de nuestra historia. Ellos ofrendaron sus vidas por nuestra patria. Saludos compañeros y compañeras, Ileana Corea, militante de pensamiento y acción transformadora de la Universidad de Panamá. En esta ocasión me dirijo hacia ustedes para invitarlos cordialmente este 9 de enero a las escalinatas del Instituto Nacional, donde estaremos realizando una jornada patriótica en memoria de nuestros y nuestras mártires del 64. Recuerden que el pueblo patriota estará en el Instituto Nacional junto a la juventud consciente de este país. No permitamos que nuestra memoria histórica sea robada, como todo lo demás de nuestro país, por parte de los politiqueros que solo pretenden hacer dinero con lo que nos pertenece a todos y todas. Recuerda que la memoria histórica es lo único que los pueblos deben atesorar para no repetir los errores. Este 9 de enero estás cordialmente invitado junto al pueblo que lucha al Instituto Nacional, en sus escalinatas para recordar un año más, como todos los demás, la gesta heroica de 1964, por parte de esa juventud valiente, por parte de esa juventud aguerrida, que dio su vida por la soberanía de nuestro país. No faltes. A los mártires se les respeta. No faltes. No faltes. No faltes.